¿Qué es la institución de la institución? ¿Qué es la institución de la institución de la institución? ¿Qué es la institución de la institución de la institución de la institución? Y yo, feliz por lo que hicieron los futbolistas y muy agradecido a ellos por la actuación que tuvieron. Más allá de que creo que tenemos condiciones para jugar o para hacer mejor partidos, tuvieron un sacrificio enorme y pudieron salir adelante en estos días, que sí, que hemos recibido mucha crítica, pero la mayoría con razón, porque no hicimos un buen campeón. Este grupo ha sido muy criticado el año pasado y salió campeón Nadie le gustó como jugaba y eso que salimos campeón Y tal vez eso confunde un poquito, queremos alegrar Pero tenemos que alegrarnos nosotros y al hincha de Alianza Nosotros tenemos que jugar cuando se puede El fútbol es muy sencillo, cuando un equipo espera atrás hay que salir jugando Cuando un equipo presiona hay que saltar esa presión Como por momentos en el final del primer tiempo no lo hicimos